Estudiante dice que no sabe cómo tomaron su foto Ciudad de México, AP y el Universal. El senador panista Ismael García Cabeza de Vaca ofreció anteayer disculpas tras ser captado por un fotógrafo mientras mantenía un chat obsceno por teléfono celular durante una sesión del Senado. Una foto tomada sobre su hombro muestra al legislador texteando aparentemente con dos amigos acerca de la foto de una joven. La foto parece mostrar una discusión acerca de cómo les gustaría tener relaciones sexuales con la joven. Los dos parecen usar emojis de cerdo durante el chat. En ese momento, el Senado recibía un informe del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Anteayer, el panista publicó una sincera disculpa, señalando que no debí participar en una conversación claramente misógina. García Cabeza de Vaca aseguró que se trató de una broma inapropiada. Nunca tuve otra intención. El presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, escribió en Twitter que solicitó a las áreas jurídicas de la Cámara Alta que evalúen el incidente y recomienden una medida adecuada si es necesaria. Un estudiante universitaria que dijo ser la mujer de la fotografía señaló que no sabía cómo esa imagen terminó en un chat, en el que uno de ambos hombres insinuaron falsamente que tal vez era prostituta. Fernanda Moreno dijo el financiero que se me hace como muy indignante hacia mi persona, y agregó que me sorprendió mucho que nuestros senadores estén tocando estos temas, están viendo este tipo de cosas en momentos tan importantes. En otra entrevista, la joven aclaró, soy una chava normal de 20 años, estoy estudiando la universidad. Tengo novio, me llevo muy bien con mi familia, tengo amigos, tengo una vida muy normal, estoy estudiando la licenciatura en mercadotecnia. Explicó que la foto se la tomó cuando estaba en el coche de su madre. Y simplemente me tomé una foto, tengo fotos iguales a esa con mi mamá atrás, Fernanda descartó que vaya a cerrar su perfil de Instagram luego de lo sucedido, pero advirtió que le parece lamentable que ocurran este tipo de incidentes. Sobre este tema, el presidente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, señaló que no habrá sanción contra el senador Ismael García Cabeza de Vaca, ya que se trataba de una conversación privada. No hay materia para una sanción. Sin embargo, reitero la condena a cualquier forma de misoginia. No compartimos este tipo de expresiones, y reconocemos que el senador dio la cara y se disculpó.